Paco Dime ¿Qué piensas? Estoy aquí pensando Que desde ayer por fin mi tío Descansa en paz Coño, ¿qué se ha muerto tu tío? No, no, no Quien se ha muerto es mi tía Paco Dime ¿Tú te has dado cuenta que llevo ya dos días Sin dirigirte la palabra? Sí, muchísimas gracias Maite, muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video